Hola, me llamo Justo Gallego, nací en Mejorada del Campo, el 20 de septiembre de 1925. Desde muy joven sentí una profunda fe cristiana y quise consagrar mi vida al Creador. Por ello, ingresé a la edad de 27 años en el monasterio de Santa María de la Huerta, en Soria, donde fui expulsado por enfermar de tuberculosis, por miedo al contagio al resto de la comunidad. De vuelta en Mejorada y frustrado, en este primer camino espiritual decidí construir, en un terreno de labranza, propiedad de mi familia, una obra que ofrecer a Dios. Poco a poco, valiéndome del patrimonio familiar de que disponía, fui levantando este edificio. No existen planos del mismo, ni proyecto oficial, todo está en mi cabeza, no soy arquitecto, ni albañil, ni tengo una formación relacionada con la construcción. Mi educación más básica quedó interrumpida al estallar la guerra civil. Inspirándome en distintos libros sobre catedrales, castillos y edificios significativos, fui alumbrando el mío propio. Pero mi fuente principal de luz e inspiración ha sido sobre todo y ante todo el Evangelio de Cristo. Llevo 42 años trabajando en esta catedral. He llegado a levantarme a las 3 y media de la madrugada para empezar la jornada, a excepción de algunas ayudas esporádicas, todo lo hecho solo, la mayoría de las veces con materiales reciclados. Y no existe fecha prevista para su finalización. Me limito a ofrecer al Señor cada día de trabajo que Él quiera concederme y a sentirme feliz con lo que he alcanzado. Y así seguiré hasta el fin de mis días, completando esta obra con la valiosísima ayuda que ustedes me brindan. Vamos a ir recorriéndola y vamos a mostraros todo lo que hay en esta catedral. Lo que estáis viendo a continuación es el patio de la catedral. Como podréis ver el suelo está pintado de un color azul y por allí que vamos a ir a acercarnos tiene unos botes de pintura tirados por el suelo. ¿Veis? Aquí están los botes. Y aquí tiene un montón de sillas. Debe ser que en algunos días festivos se deben celebrar aquí acontecimientos. Esto que estáis viendo aquí es una puerta. Como veréis tiene símbolos religiosos, tiene una cruz. Y justo lo que ha decidido es que seguía por la fe. Él construye esta catedral a base de su fe, según lo que él dice. Si por ejemplo un día le apetece poner una ventana, la hace sin tener nada planeado. Como estas. Esto que veis aquí es para representar un portal de Belén. Debe ser que aquí en invierno, en Navidad, pues se debe poner un Belén. ¿Veis? Tiene el símbolo del Belén ahí arriba y aquí tiene el espacio para ponerlo. Pero es un Belén bastante grande por lo que vemos. Y no sé por qué. Tiene esto sujetado con una manguera. No sé para qué será. La manguera sube por ahí arriba. Aquí tiene una puerta que no lo ha debido determinar porque está tapada. Y como veis, esto es parte del patio. El tejado está hecho con azulejos y maderas. En esta zona del patio tiene todo el cemento y todo. La verdad es que creo que esto es como una especie de sótano para que almacene sus objetos de obra. No sé por qué, pero tiene por aquí objetos random, como esta bicicleta. Y una rueda de un coche. Debe ser que se lo tire a la gente, no lo sé. Pero tiene objetos como que no tienen nada que ver con la catedral aquí puestos. Mientras estaba editando el vídeo, he llegado a la conclusión de que esos objetos podrían servir para sacar materiales de ellos y así poder hacer su catedral. Ya que él dijo que lo hacía a partir de objetos reciclados. Como podréis ver, aquí hay un andamio. Porque debe ser que estaban pintando la pared y en la actualidad deben seguir pintándola. Pero lo han dejado como a medias. Si podéis fijaros, en esta parte del ladrillo. Y aquí está pintada, así que debe ser que están en ello. O lo han dejado así, no lo sé. Si entramos por aquí, veremos el sótano de la catedral. Y os voy a enseñar una cosa muy curiosa. Resulta que Justo tiene aquí hecha su propia tumba. Como podréis ver, esta es la tumba de Justo. Que está acabada para que el día que muera se le pueda enterrar aquí en su catedral. Por eso hay este agujero en el suelo. Un dato curioso es que Justo a lo largo de su vejez ha escrito un total de tres testamentos. Y esta tumba se empezó a cavar hace poco más de dos años. Y detrás de esta tumba están las cosas un poco medio hacer. Mirar el techo como está hecho. No está terminado nada de esto. Bueno, como podréis ver, aquí hay como una forma redonda, como si hubiesen querido hacer una fuente. Pero, como veréis, no está acabada. Está llena de materiales de obra. Que yo supongo que lo harán algún día. En una de las extremidades del sótano podremos ver que tiene figuras de una monja. Y en la otra extremidad vamos a ver que tiene un santo. Como ya os he dicho, en la otra extremidad hay otra figura de Jesucristo. Vamos a subir a la terraza, o a la parte de arriba del edificio. Por estas escaleras hechas de piedra. Esto no está acabado aún. Mirar el techo. Y cruje, la verdad es que está crujiendo bastante. Para subir arriba. Y bueno, esto no parece muy estable, así que mejor no ponerse aquí debajo. Para subirte puede subir, puede estar en la escalera. Yo no me subiría. Como un mueble, me he tirado ahí. Esto suena a un montón, ¿eh? Mira, tiene como una... Esto supongo que será para subir los materiales. Esta cuerda que veis aquí, yo creo que es para subir los materiales. Hacia ahí arriba. Pero ya os digo que cruje un montón. Vosotros no lo oiréis, pero se oye como cruje... Pues todo, todo el esqueleto del edificio. Y aquí que hay un agujero en el suelo y lo ha tapado para que nadie se caiga, obviamente. Y vamos a subir por aquí. Estas escaleras no están acabadas. Tiene como muelles puestos, así que ya sabemos con qué están hechas las escaleras. Le ha puesto muelles. Y las ha rellenado con... Pues eso, con cemento y cosas. Aquí tiene cristales, digo yo que será pues para las ventanas. Aunque las ventanas son de una forma más ovalada. No son cuadradas, pero bueno. Esta zona está llena de cúpulas. ¿Veis? Mirad, estos cristales sí que tienen la forma ovalada que he dicho antes. Pero los ha recortado él. Están recortados y dibujados por él los símbolos. Ah, pues entonces tendrían los cristales cuadrados y él les va dando forma. Vamos a pasar a la zona de culto del edificio. Aquí se rinde culto a las vírgenes y a Jesús. Y tiene aquí puestas unas sillas, supongo que para dar misa. Y el suelo aquí sí que está hecho. Es como que está tapizado. Fijaros, os voy a enseñar las figuras religiosas más de cerca. ¡Gracias! 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 Como podréis ver, en este plato la gente deja sus donativos para que justo pueda seguir con su obra. Le han dejado más o menos como dos euros y algo. Aquí tiene un montón de cuadros religiosos y fotografías. ¿Veis? Todo relacionado con curas, con la Virgen, con Jesús. Mira una foto del Vaticano del Papa de Roma. Aquí tiene un calendario pegado de 2017. Aquí tienen una bóveda acabada con vidrieras de colores. En esta zona de los cuadros tiene dos cuadros de la Última Cena. Este es el cuadro de la Última Cena, con los doce apóstoles. Y aquí tenemos más estatuas. Y aquí tenemos otro cuadro de la Última Cena en forma de tapiz, con una virgen encima. Vamos a seguir por aquí, que da a la planta principal. Bueno, os voy a enseñar un poco primero la entrada. Como podréis ver, esta es la entrada al edificio. Es la zona más acabada. Mirad qué cúpula tengo encima mío. Aquí tenemos una cruz religiosa con Jesucristo. Y en esta zona del edificio tenemos a Jesús colgado, crucificado. Y pone, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Y si nos acercamos, veremos que aquí está la bajada al sótano. Detrás de Jesús crucificado tenemos una zona de culto, donde hay una virgen y varias figuras religiosas. Fijaros, esta vela está encendida. En esta zona podremos ver un cartel que dice se admiten donativos para terminar la catedral. Aquí pone que se le puede donar. Los calendarios cuestan 5 euros. Los DVDs cuestan 10 euros. Y los llaveros cuestan 5 euros. Pero ahora mismo no tiene aquí puesto nada en venta. Solo tiene esto que pone, os entrego este obsequio en agradecimiento por vuestra colaboración voluntaria. Justo Gallego. Aquí tiene un montón de sillas. Y si os fijáis, esta vidriera la estaba haciendo, pero se le está rompiendo un poco. Y tiene aquí la bandera de España colgada. Hombre, supongo que esto se lo habrán donado, no lo sé. Y tiene aquí como muchas ensaladas. Tiene mucha comida aquí. Aquí tenemos la historia de Justo. Vamos a leer esta de aquí porque esa está en inglés. Os la voy a leer, ¿vale? Me llamo Justo Gallego. Nací en Mejorada del Campo. Estamos subiendo por las escaleras para llegar a la parte de arriba de la iglesia. Aquí sí que están las vidrieras hechas. Bueno, algunas. ¿Está Justo o no? Vamos a seguir por aquí. Buah, si os fijáis, aquí no hay cristal ni nada y te puedes caer abajo. Hay solo unos barrotes. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de la Catedral de Justo Gallego. Me hubiera gustado muchísimo poder hablar con Justo o haberle grabado, pero es que había un cartel en la entrada que ponía que por favor no se molestara a Justo, que ya no podía hablar, ya que pues con 95 años ha perdido el habla. Así que decidí no molestarle y grabar a mi ritmo sin mostrarle mi cámara ni nada porque también decían que no le gusta mucho el tema tecnológico. Así que bueno, espero que os haya gustado. En la actualidad se está debatiendo sobre qué hacer con esta catedral. Muchas personas dicen que la quieren dejar en nombre de Justo y en su recordatorio, pero otras personas dicen que quieren derruir la catedral porque les parece muy fea y una basura. Eso me parece, la verdad, que una falta de respeto. Yo estoy a favor de que la catedral se quede en pie a su nombre y que se le pueda recordar siempre por esa gran obra que ha hecho. También decir que Justo, cuando yo le vi, porque le vi saliendo de un camión, estaba un poco delicado. Delicado de salud. Yo cuando miré hacia su casa, porque él vive en la misma catedral y tiene una sala donde es su casa, sin querer le pillé vomitando y un poco enfermo, pero espero que esté bien, ¿vale? Y que duren muchos años más. Así que deja tu like y suscríbete para más abandonos y para más vídeos en el canal. También activa la campanita para que YouTube te pueda notificar cuando yo suba un nuevo vídeo. Así que os voy a dejar parte del documental que he cogido de un periódico que lo subió y pudo hablar con Justo para que podáis ver cómo hablaba y qué personalidad tiene. Hasta la próxima. Chao. He empezado por un ideal cristiano. Amo a Cristo y lo que yo tengo de herencia se lo ofrezco a él. Me lo han dado a él, se lo devuelvo y con una catedral, lo que he podido, rebuscando cosas por ahí y lo he conseguido. Lo hago yo mismo directamente no tengo que escribir nada. Sin estudio ninguno, no hace falta tanto estudio. Cuando yo hago una medida de 50 metros, pues ya calculo las medidas y la proporción de la altura, pero vamos, como hago trabajo despacio, no hay error. ¡Gracias!